Resultados al sondeo de anoche Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Hernando Benavides, abogado del médico que disparó a tres personas ¿Usted es partidario de que se cierre el proceso? Sí, 94,05% No, 5,95% Ojalá se hace Muy buenas noches El coronavirus continúa Provocando estragos en el mundo En China, el número de personas muertas creció hoy a 425 Y ya son más de 20.400 las personas afectadas por el coronavirus Su impacto en el planeta es de tal dimensión Que el Banco Mundial anunció hoy Que por la manera como el coronavirus está afectando a la economía mundial Se ve obligado a reducir los pronósticos que había dado sobre el crecimiento de la economía del planeta Nuestro invitado de esta noche es el doctor Iván Darío González, ministro de Salud encargado Ministro, gracias y bienvenido ¿Hació hoy usted en una conferencia de prensa que Colombia por fin ha logrado convertirse en un país que está blindado contra el virus? Más que eso Tuvimos la oportunidad de anunciar esta mañana que Colombia va a ser el primer país por fuera de Latinoamérica En hacer acá la prueba del coronavirus de la China Y eso es una gran noticia para el país Que complementa las otras medidas que veníamos tomando desde hace algunas semanas Es decir, que si hay una persona con gripa o con síntomas Se sabe si es o no coronavirus El diagnóstico se hace preguntándole a la persona dónde estaba Sus antecedentes de viaje Sí Mirando esos síntomas, esa gripa que usted dice fuerte Y haciendo pruebas de laboratorio Hasta ayer, cuando las pruebas en Colombia eran negativas Teníamos que enviarlas a Estados Unidos A partir de hoy, las pruebas las podemos hacer en Colombia Y en cuestión de horas vamos a saber Y podremos ayudar a otros países en un momento dado En la medida en que la epidemia vaya evolucionando ¿Y quién logró hacer eso aquí en Colombia, don ministro? Un mérito todo del Instituto Nacional de Salud Colombiano Que es una organización que trabaja todos los días Sus virólogos, su equipo Hace un trabajo increíble, Yamit, todos los días Y es un trabajo de héroes anónimos Nadie sabe que existen, pero nos protegen cada día Y cada noche de todo este tipo de cosas El año pasado, y usted lo recuerda Fueron fundamentales en el premio mundial que se ganó Colombia Por la lucha contra el sarampión Mientras Brasil y otros países de la región Tenían los casos en miles Colombia, con un trabajo articulado de su Instituto Nacional de Salud El Ministerio de Salud y los territorios Tuvo alrededor de 500 casos Y por eso nos dieron ese premio Ese es nuestro Instituto Nacional de Salud Ahora ministro, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Pues por si eventualmente le gana algún caso a Colombia Hemos dicho todo el tiempo que el riesgo en Colombia es bajo Pero no cero, podemos tener casos Son síntomas de una gripa Y puede ser leve, moderada o puede ser grave Y terminar en una neumonía Pero son los síntomas normales de una gripa Nosotros, por la forma como viene evolucionando la enfermedad en el mundo Sabemos que en algunas semanas va a llegar a Colombia algún caso Lo sabemos Pero Colombia está preparado para enfrentar esa situación Lo hicimos en el pasado con el Zika Con el chikungunya y con otros como le mencionaba Y la uno ha hecho una También lo hemos hecho Entonces, lo que va a pasar Colombia tiene dos enfermedades respiratorias al año Una entre los meses de enero y abril Y otra al final del año Lo que va a pasar es que en algún momento Este virus va a circular Con los otros virus Y tenemos que estar preparados Pero a hoy El riesgo de este país sigue siendo bajo Y a esta hora Tenemos cero casos confirmados en el país Pero entonces ministro, lo que usted dice en resumen es Tarde o temprano llega Así es, tarde o temprano va a llegar Y entre más tarde llegue mejor Porque conoceremos más Pero el país está preparado Y hoy no hay casos Y nuestro riesgo sigue siendo bajo Y no hay vacuna además No hay vacuna Es un virus, Yamit, que se conoció hace cerca de 35 días en el mundo Y que ha venido creciendo de una forma que nos tiene a todos hablando de eso Pero no hay vacuna Y lo que tenemos que trabajar es en esa vacuna Que ya lo están haciendo varios científicos Y en controlar esa gripa Es un bicho, un ser viviente ¿No? Sí, de hecho En Colombia desde hace varios años Circulan varios tipos de coronavirus Este es un coronavirus nuevo Y el ser humano no había estado expuesto a ese coronavirus Y ahí está la diferencia Y ahí está el riesgo Son animales que usualmente viven en otras especies Han hablado de murciélagos Entonces dicen que alguien pudo haberse preparado un alimento con eso ¿El caldo ese de murciélagos? El caldo de murciélagos, sí ¿Cómo llaman? En Wuhan Wuhan Que es la capital de Hubei Sí Y de ahí ya empezó en los humanos Y ha venido evolucionando Pero es muy nuevo Pero tampoco hay que alarmarse, ¿no? Yo creo que hay que trabajar con rigor y con seriedad Como lo hemos venido haciendo Esto lo supimos mucho antes que estuviera en los medios El Ministerio de Salud tiene el Centro Nacional de Enlace Que está conectado 24 horas al día Siete días a la semana Con la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana Y venimos haciendo un trabajo riguroso y serio Conteniendo el tema Ahora, señor ministro El dengue ¿Qué es lo que está pasando? Cada tres años Hay un pico de dengue en Colombia Lo tuvimos en el 2010 Que fue muy severo En el 2013 En el 2016 Y en el 2019 Pero esa epidemia de dengue No es año calendario El año pasado empezó en mayo Y seguramente va a tomar algunas semanas de este año Y por eso estamos activando Con los nuevos secretarios de salud Todas las medidas que usamos el año pasado Para poder contener el dengue ¿Bogotá está blindada por su altura? Bogotá no va a encontrar usted el mosquito que transmite el dengue Pero nuestros hospitales reciben a las personas que van a pasar el fin de semana a Napoima A Melgar A Girardot Y vienen acá Y entonces los centros médicos Los hospitales tienen que estar listos para atender y reconocer el dengue Y lo hacen Es decir, ministro Por la altura Bogotá no corre el riesgo Pero si usted viaja el dengue de semana A lugares mucho más bajos Casi a nivel del mar Pues Girardot Exactamente Corre el riesgo Por debajo de 2.200 metros Está Sí señor ¿Y qué hacer ahí, ministro? Hay que protegerse con medidas básicas La más importante es mantener inspección sobre la casa, el hogar, el trabajo Los lotes a los lados para que no haya reservorios de agua Porque ese mosquito pone los huevos en esos reservorios Entonces en floreros, en pedazos de llanta, en pedazos de frasco Y además usar manga larga, toldillos y repelente cuando se pueda Y limpieza, 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 limpieza Sí señor, permanentemente Y algo muy importante, Yamit Consultar cuando haya una fiebre ¿Fiebre? Sí señor A ver, ministro Según se ha leído en diferentes fuentes informativas Bañarse las manos permanentemente, varias veces al día Es la gran precaución, ¿no es cierto? Sí señor Lavarse las manos y usar tapabocas cuando haya síntomas de gripa O cuando alguien lo tenga Alguien que se seca la mano Sí señor ¿Ustedes acostumbran eso en lavarse las manos permanentemente durante el día? ¿Sí o no? Resultado del sondeo mañana en esta emisión Ministro, muchas gracias A usted muchas gracias, Yamit